Continúa disfrutando del mejor marido, el de los Ramp, a Xtremo Paroles de dulcero, girando entre las noches, la risa es un derroche Sonas con diampero, locuras de colores, calles de curramba, tambores de barranda Ahí viene la guacherna, ahí viene la guacherna tremenda pa' gozar Ahí viene la guacherna, me vuelve su contad Reina de los barrios, reina el carnaval, con calces y mochila y abarca de monta Reina de los barrios, reina el carnaval, con calces y mochila y abarca de monta Ahí la guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Que se alboraba de la gente que no quiero ven a bailar Que me busquen aguardientes, que me voy a parrandear La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Yo quiero estar aquí en el extremo, mis amigos saludar Felicitar a toda mi gente que en estudio se puso a bailar La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval Ay, la guacherna, sí, que la guacherna Ya sí quiere saber lo que es guacherna, son parren de carnaval La guacherna, la guacherna, la guacherna en carnaval La Agua Cherna, La Agua Cherna, La Agua Cherna y Carnaval Y métete por aquí, métete por allá Con La Agua Cherna, La Agua Cherna, señores, pero que can La Agua Cherna, La Agua Cherna, La Agua Cherna y Carnaval La Agua Cherna, La Agua Cherna, La Agua Cherna y Carnaval ¡La Buya, la Buya, la Buya! Lo mío es mío y nadie me lo quita Lo mío es mío y nadie me lo quita Porque le sale una horobita Me quieren quitar el trago, mi comida, mi querer Me quieren quitar el trago, mi comida, mi querer Mejor me quitan la vida y eso no van a poder Me quieren quitar la vida y eso no van a poder Me quieren quitar la vida y eso no van a poder Esta noche amanecemos, amanecemos, amanecemos Esta noche amanecemos, amanecemos, amanecemos Cuando yo me encuentro sola, aunque me agude el dolor Cuando yo me encuentro sola, aunque me agude el dolor Entonces cuando ya lloro, mi sabroso parrandón Entonces cuando ya lloro, mi sabroso parrandón Que bonito es parrandón Que bonito es parrandón Como nos vemos aquí Que bonito es parrandón Como nos vemos aquí Nadie me agude el dolor, mi corazón que dice así Primero en esta esquina, primero en esta esquina Primero en esta esquina Esta noche amanecemos, amanecemos Esta noche amanecemos, amanecemos Esta noche amanecemos, amanecemos Dice Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo está nacido Entre tu cuerpo y el mío Entre tu cuerpo y el mío Nos vamos pa' la fiesta Ahí, 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 ahí Ojalá que llueva Y que llueva, corazones 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 Michael Miguel te envío un beso Eso Llegó Juanita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llegó Juanita Y digo, digo que no volvía ¡Uuuh! Se va, se va Se va Juanita Pero ella volverá Con toda su alegría Se va, se va Y no de despedida Porque siempre estará El año viejo se va Se va, se va Se va Juanita Pero ella volverá Con toda su alegría Se va, se va Y no de despedida Porque siempre estará Cantándole a la vida Y ahí viene un año nuevo Lleno de bendiciones Como dice la canción Ojalá que lluevan Corazones Chao Te sigo ¡Uuuh! ¡Chao, chao, chao! ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta De toda nuestra programación en vivo Además de videos, estaciones de radio Avances de telenovelas, noticias y mucho más Sigue a Telemicro en todo momento Disponible en Apple Store y Google Play Tres